Yo sé que todos nos dicen que es una cochinada, que nos puede pegar una infección, un virus, ¿no? Pero pues, gracias a Dios, de aquí comemos. Sí, yo vivo de la basura y no me da pena. Me siento orgullosa de barrer. Aunque a veces la gente, hay gente trabajosa, ¿verdad? En donde barremos, unos no nos quieren y otros no nos quieren. No somos monedita de oro para caerle bien a la gente. Tengo yo miedo a picarme y que venga infectada por un virus de SIDA. ¿Sabe qué hago yo, señor? Las pongo en una botella de plástico porque la gente está sin temor de Dios, de las personas. Las echo en un bote de plástico, las tapo y las echo al tambo. ¿Por qué has enfermado con una infección? Pues sí, sí me he enfermado el estómago. Pero pues aquí estoy, aguanto vara por la necesidad, sí. ¿Qué es lo más feo? Pues, ¿o qué ha tenido que recusar? ¿A qué no quiere? Desde excremento de gente, perros muertos. Toallas femeninas, que no, pues una mujer hay que tener precaución. Sí, cosas muy feas. Lo más bonito es el dinero, el billete de 500. Yo me encomiendo a Dios primero que nos cuide a todos, no nomás a mí, porque somos un equipo. Para no enfermarnos, porque pues sí nos puede caer una fuerte infección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!